Hoy vamos a jugar con los peores personajes o los menos valorados de Squad Buster Y es que hace unos días subí un vídeo jugando con los personajes más valorados de todo Squad Buster Y la verdad fue bastante bien Ahora vamos a probar con los peores valorados Es decir, tenemos a Bo y Dinamike en últimas posiciones Tenemos al Duende, a Bea y al Mago en penúltimas en rango C Y después en rango B, la verdad que sí que tenemos bastante diferencia con lo que podemos jugar, ¿no? Entonces, vamos a ceñirnos a ese rango B La verdad tenemos bastante donde escoger Y vamos realmente si van a notar esa diferencia tan grande a la hora de jugar Y empezamos en fusión inicial Cuidado porque esto nos puede venir realmente bien Y tenemos al Primo que podemos escogerlo, a Grezken o a la Gallina Voy a pillar a un Primo, que la verdad es un Mega Tanque En este caso, pues bueno, no tenía otro 100 más allá que quizás la Gallina Pero en fusión inicial creo que tener un Mega Tanque puede venir bien El Matón, que es un rango B Vamos a pillarlo por aquí Que creo que también nos viene estupendo y maravilloso Y la verdad, en este modo claramente va a depender un poco de nuestra suerte A ver si nos saliera otro Matón Vale, voy a tener que pillar a Dinamike Porque el resto pues no eran del rango, del rango ideal Voy a empezar a tener que tener... Vale, puede que este hechizo chicos nos venga mejor de lo que os pensáis Este hechizo nos va a venir bien Y puede que el Primo también Claramente tenemos unidades que... Mira, Dinamike lo voy a escoger porque creo que fusionado Quizás, quizás en una batalla nos venga bien Solo quizás, eh Muy atento porque aquí... Aquí la batalla va a depender de totalmente la suerte No te voy a engañar La verdad, quedar en un... Mira lo que nos acaba de llover del cielo Que es un rico farmeíto Así que no diré yo que no Claramente nuestras unidades Mira cómo caen los Dinamike Madre mía del señor ¿Cómo caen los Dinamike? Tengo miedo, eh Tengo miedo de lo que puede ocurrir en la partida Pero bueno, tenemos 35 por aquí Pillaré una gallina por el tema de la velocidad Que muchas veces viene bien Pero los Dinamike necesitan ya un compañero, por favor Pillaré un matón Porque, la verdad, creo que es la única opción que tenemos aquí De poder aguantar algo Pero, Dios mío Por favor, ya vamos a fusionar Porque nuestro equipo es... Nuestro equipo el que lo vea va a decir Bueno, bueno, bueno Una rica víctima Fíjate con chica tanque Madre mía la chica tanque Que nos va a explicar varias cosas Nos falta una unidad de hechizo No hay ningún problema Sexto puesto Y me voy a tener que poner a enfrentarme ya Un matón evolucionado Está maravilloso A ver si no puedes... Mira, el tanquecito por aquí Cuidado porque quizás Epi y Blas quieran pelear con nosotros Y nosotros aprovechar este... Mira, es que no tenemos daño, gente No tenemos daño Somos despreciables Eh... Cuidadito, eh Cuidadito aquí Epi y Blas Cuidado Diagnose Cuidado Diagnose Que no me quiero enfrentar a él todavía Vamos a pillar esto Nos acaban de destruir Nos acaban de destruir A matón completo Qué bien Que no, no La verdad que está muy bien Vamos en tercer puesto Que... Estoy sorprendidísimo De estar ahora mismo en tercer puesto Vale, tengo que coger a Penny A ver si podemos destruir A esta unidad Eh... Ahora es verdad que tenemos A Dynamite fusionado Es decir, contra... Contra alguien Medio que... Pues... Pues a lo mejor podemos hacer algo La verdad Eh... Vale He cogido un primo sin querer A ver Diagnose A ver Diagnose Qué tal Uf Eh... Problemas, eh Problemas, mi gente A ver si Dynamite Que puede que nos salve aquí Nos acaban de... Nos acaban de hacer daño, eh Nos acaban de... Vale, nos tenemos que ir Porque ese señor nos aniquila Estamos peleando bien, gente Estamos peleando bien Hacedme caso Un tercer puesto aquí Cuidadito Eh... No tengo nada Tengo que cambiar Tengo que cambiar Un primo, un primo Vale, cuarto puesto Madre mía Este equipo es... Es... Bueno, esta gente La verdad que no... No ayuda mucho Aquí una reina arquera No podemos Tengo que pillar una gallina Madre mía Qué mal, tío Es verdad que es que Los épicos Solo... Bueno, la bruja La bruja podía haberla escogido, tío Vale, el reyencito león Reyencito león ¡Ay! Dios mío De mi corazón Tercer lugar Yo creo que al límite Y más allá Vamos a esperar Vamos a esperar ¡Ay! ¡Ay! Voy a pillar aquí un granadote Para intentar sobrevivir Única y exclusivamente Lo bueno es que tenemos bastante, eh Él nos va a intentar perseguir Cuarto puesto Es decir, no puedo hacer nada No puedo hacer nada Este equipo Este equipo va a ser duro de utilizar, eh Voy a tener que cambiar mi estrategia Si es que quiero conseguir al menos un tercer puesto Pero los peores personajes de Squad Buster Me van a dar quebradero de cabeza Casi conseguimos ese tercer puesto en la primera partida No está mal No está mal La primera era de práctica Y nos hemos quedado a una gema del tercer puesto Además hemos hecho bastante, bastante PvP Que eso jugaba a nuestro favor Y a nuestra contra Somos, somos conscientes de ello Somos totalmente conscientes Así que Ocho Dinamikes El destino nos está diciendo Sigue confiando en Dinamikes Sigue confiando Así que yo No voy a desconfiar Y vamos a darle otra partidita Bueno, vamos a pillar una unidad de ticket Vamos a darle a la segunda partida A ver qué tal ¡Batallita! Vale chicos Batallina Nos sale una Penny Yo creo que la Penny tenemos que aprovecharla Tiene un buen daño Es verdad que el Primo En este modo Con toda la vida que tiene Ayuda Eso es totalmente cierto No te lo voy a engañar Me sale un corazón Me esperaba algo de oro Y me sale un corazoncito A ver, un Primo aquí Un Rey Bárbaro Está claro que no Y un Medic No voy al Medic Bueno, un Medic lo voy a escoger Porque jaja patatas Y no me salen No me salen las cosas Vamos a venir aquí a farmear esto He pillado el Medic también por las curaciones Y porque no nos van a dar Vale, un poquito de oro Perfecto Eso es lo que esperaba Un Primo es muy tanque aquí Tengámoslo en cuenta Entonces Voy con mi Variopinta Unidad En Buc Madre ¿Creéis que podemos contra un Gigante? Yo creo que sí, ¿no? Una Vaina loca Una Vaina Vale, voy a pillar el Hechizo de Curación Yo creo que no se va a enfrentar O sí, ¿eh? O sí puede que este señor Sí se quiera enfrentar a nosotros Porque le va lo duro Está ahí pendiente Está pendiente Cuidadito Perfecto Vamos a pillar todo Pillamos un Primer Y tranquilísimo lugar Voy a pillar un Segundo Primo Voy a pillar el de este de aquí Madre mía Esta unidad Es que me obliga a tener que salirme de la batalla Solo para enfrentarme a él Vale, vamos bien Vamos decentes Vamos curiosos Guerrera curandera No puedo Tengo que pillar una gallina Maldita sea, tío Ni es que... Ni un triste Grech, ¿eh? Ni un triste Grech No seré yo quien llore y proteste Pero bueno, en esta partida Yo creo que la curación también nos puede venir muy bien Entre eso y... Y el médico Podemos hacer un buen Wombos Combo-Lombo Otro Primo Perfecto La primera evolución Que nos permite abrir el siguiente cofre Diagnose Vale, vamos a enfrentarnos a esta gente Vamos a enfrentarnos sin ningún tipo de piedad Voy a pillar el hechizo de fuerza Mátalo Destrúyelo Perfectísimo Y ahora dame... ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Una gallina number two ¡Team Salado! Me enfrento a ti sin ningún tipo de piedad, ¿eh? Es decir, si yo tengo que caer... Déjame abrir el cofre ¡No! No me ha dejado abrir el cofre Da igual, da igual, da igual Tenemos... Él ha pillado gallina Pero nosotros tenemos lo que tenemos Perfecto Un segundo... Una segunda víctima Yo creo que... De verdad lo digo, ¿eh? La peña aquí es bastante clave Tenemos bastante para abrir Y deberíamos aprovecharlo Antes de que venga, por ejemplo Ahí nuestro coleguita Iván El mago Que no es una opción buena Pero yo creo que en este caso sí Cuidadito Ya verás lo que te digo Ese cofre que no se va a abrir Porque era de los NPCs Soy totalmente consciente de ello Una curación por aquí Perfecto En breve salen los épicos ¡Ay! Que me ha dolido No puede pillar la reina arquera Que es una de las mejores Para este modo Ofelina ¿Qué tal estás? ¿Me vas a dar la oportunidad De enfrentarme a ti En una batalla a muerte? Puede ser que no Voy a pillar la gallina Que yo creo que también es buena Bueno, dame más gallinita A ver Ofelina está ahí dudando Entonces yo... Seré yo quien aproveche Esta oportunidad Para destruir a Ofelina Y a los sueños de Ofelina No seré yo quien lo niegue No seré yo quien lo niegue ¡Ofelina! Vale Vale, vale, vale Bruja Bruja es muy buenecita aquí No lo voy a negar Quedan unos segunditos todavía Yo creo que podemos Podemos mantener Este primer y segundo puesto Vamos a venirnos por aquí Un matón Porque otra cosa no va a ser La curación Que me la voy a mantener Nos quitan el segundo puesto El primer puesto Porque el primero Bueno Pues es el que teníamos Vamos a pillar un primo Porque otra cosa no puede Y nos vamos a venir Al centro ya de ya Nos vamos a venir a pelear aquí Vamos a venirnos a pelear aquí Diagnose Ven aquí Diagnose Que te conozco Diagnose Peleamos a muerte Yo si tengo que caer Caeré aquí contra ti Caeré Diagnose Diagnose Caeré contra ti Diagnose Diagnose Voy a por ti Vamos Vamos No, contra no Ya no podemos Tranquilidad Hemos peleado bien Vamos a mantener La tranquilidad Que quedan unos segundos Y si nos remontan ahora Pues lloraré Voy a pillar un mago A ver si me da un hechizo bonito Me da doble cañón Para llorar Por si hay que llorar Y consigo el primer puestecito No me lo puedo creer Yo creo que el modo El modo ha tenido Ha tenido bastante que ver No te lo voy a engañar Wow Wow Ahí al final Contra Diagnose Como hemos peleado Hasta la muerte Y hemos confiado En que podíamos Yo creo que tener Tanto primo Ha servido simplemente Para que los primos Reciban ahí Todo el Todo el batallaco Todo el El golpe De la muerte Pero ha estado muy bien La verdad Ha estado muy bien Y hemos cumplimentado Otra misión más Una última partida Hemos pillado Un cuarto puesto Y un primer puesto Mantenernos en el top 3 Con los peores personajes Estaría Estaría bien Aún así Estáis viendo La falta Por ejemplo De daño Aunque podríamos meter A un colt O a un matón Una penny En este caso Yo creo que ha sido Interesante He notado He notado La falta de daño Vamos a por la siguiente Topos invasores Vale Estoy jodido Estoy jodido Porque en este modo A no ser que no salga Vox Que creo que no está En este modo Tengo que pillar al primo Porque Shelly y Greg No sirven Así que bueno De momento Empezamos muy mal En un modo En el que necesitamos daño Lo que sea Hubiese servido Si No te voy a negar yo Ay la reina arquera Yo me cago en 10 Vale El matón aquí puede ser Muy interesante Muy 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 interesante Por el tema de que aumenta El daño ahí Proceduralmente Contra los topitos Puede ser Puede ser que matón Sea la clave De nuestra partida Una penny Una penny también Una penny también Ay maldita Vale voy a por el otro A por otro topo Los topos aquí Yo creo que nos vienen Muy bien Porque es lo único Con lo que Podemos hacer Vamos a pillar al segundo topo Vamos a intentar pillar Todos los huequitos Arena Iba a decir A ver si nos salía Algo potente Algo interesante Algo apabullante Y mientras tanto Seguimos buscando Pues Ahora el tesoro De Uy mira lo que acaba De caer ahí Que es un ejercitito Al cual Vamos a querer exterminar Pero a ver si nos sale El siguiente matón Perfecto Para bajar los costes Cuidado aquí Que ese señor Ese señor lleva Un equipo interesante Ese señor lleva Un equipo interesante Como el nuestro Yo creo que no podemos Contra él todavía Tampoco quiero gastar Es verdad que el primo Ha tanqueado mucho El primo Ha hecho una buena tarea Voy a pillar una gallina Porque las otras No podía Me cago en 10 La gallina Es que Y me diréis Samuel no Si la gallina es muy interesante Y te diré No Si yo no te digo lo contrario La gallina es Es muy bonita Es interesante Mil cosas Todo lo que tú quieras Dame un Ay Dios mío Que no puedo coger Ni a Morty Vamos a pillar Un segundo primo Para que tanque Es que no me lo puedo Estar creyendo Lo de que no estar Pudiendo coger Las unidades épicas Me está doliendo Más de lo que te crees Y me sale otra gallina Esto es Esto es un chiste Esto es Oh la llave Se confiaba Se confiaba Se confiaba Se confiaba Un primo Perfecto 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 Vale tenemos que empezar A movernos Vamos a intentar Farmearnos Esto es que si no No hay otra El primo va a tanquear Bastante Bueno Ha tanqueado Diremos que ha tanqueado Pero bastante lamentable También Bastante lamentable Tenemos que empezar A farmear los topos Que yo creo que es la única opción Que tenemos aquí De hacer algo interesante En la partida A ver que nos sale De aquí un médico Un médico También nos puede venir bien Por si hacemos un pvp Traviesote Una segunda gallina Mira donde está el tesoro Yo me quiero Yo me quiero ir A llorar Perfecto Quinto lugar Quinto lugar Ni más ni menos Eh Va a estar complicado Vamos a venir a por el cofrecito Dame la otra gallina Que falta por favor Wow Voy a pillar a Dynamite Que es la peor opción Yo creo que nos podían dar Voy a soltar el cañón Por aquí Por si tenemos que hacer Un pvp ahí Travieso Y voy a empezar a farmear A los A los topos Dame otro dynamite Supongo Bueno pues no me lo des Dame otro matón Que me va a dar un hechizo de congelación Porque Buah mira cuántos enembeces aquí A ver si podemos farmear de aquí Algo en condiciones Cuidado con la herradera Ya lo sé amigo mío Ya lo sé Pero que hago Vale hechizo de congelación Bomba Jack Me enfrento a ti Lo siento Tengo que hacerlo Cuarto lugar Jack Me has dado Me has dado fe en confiar en ti Recta final Que puedo coger Una bruja Perfecto Una brujita Nos ha venido Nos ha venido Impresionante No me ha dado tiempo a matarlo Si me ha dado tiempo a matarlo Voy a soltar el ejército De esqueletitos Ya por lo que puedas Exacto No puedo pillar nada de esto Tengo que pillar una pan Me cago en 10 Puedo tener peor Mala suerte Nos enfrentamos a esta mega Me da igual Me da igual la vida Voy a por ti Voy a por ti Jack No puedes contra nosotros Tú eres consciente Y yo lo sé Eres consciente Y yo lo sé Jack Jack Eres consciente Si Vamos 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 Maldita Si no me puedo estar creyendo Que estemos Bueno Al final Al final No sé lo que estamos haciendo Pero está sirviendo Está sirviendo Mi people Vale No puedo ninguno de estos Voy a pillar otro matón Porque tampoco podía a los otros La verdad que la vida es maravillosa Cuando no puedes pillar el equipo Que tú quieres Tienes que farmear con lo que te toca Como una brujita Unos rayitos aquí Vamos a seguir farmeando Tercer puesto al límite Segundo puesto al límite No seré yo quien te lo negue Un dinamite Y nos han quitado El tercer puesto Ay Dios mío De mi corazón Por una unidad De gema Una Unidad De gema Chicos Pero aún así Aún así Creo que ha estado Muy Muy bien El combo Nos hemos defendido Con los peores personajes Y aún Jugando con ellos Y viendo que no teníamos El combo El combo Perfecto Vamos a llamarlo así Nos hemos defendido Real Mente Bien Decidme si ustedes Cambiaríais algo de esta tier list Porque el siguiente vídeo Que me gustaría traeros Y sí Soy consciente De que tengo que hacer el vídeo De Juntando dinero Dios mío De mi corazón Pero sí Soy consciente De que esta tier list Puede cambiar Pero Ya hemos jugado con los peores Ya hemos jugado con los mejores Y ahora podemos hacer El combo perfecto La La composición Perfecta Así que Díganme en los comentarios Cuáles son tus combos favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye